Para el Comparto de Noticias del Día, Alternativa TV y la 92.7 Radio Alternativa, estamos con el licenciado Alfredo Drever, que es concejal municipal de Bellavista, está en la Comisión de Educación, presidente de la misma, y bueno, hoy un importante evento se está realizando acá en el Club Unión de Bellavista, y bueno, un poquito decirnos lo que se está pasando el día de hoy. ¿Qué tal? Buen día. Sí, muy buenos días Raúl y a toda la audiencia. Así mismo, un día muy especial para los estudiantes, precisamente hoy en el Distrito de Bellavista, que están en una competencia deportiva de los niveles del tercer ciclo y del nivel medio de todos los colegios del Distrito de Bellavista. Bueno, ¿esto es para incentivar un poquito el deporte, el compañerismo entre las distintas instituciones? Así mismo, sobre todo para incentivar lo que es el deporte, que por cierto es muy bueno, muy sano, la integración, el compañerismo entre todos los estudiantes del Distrito de Bellavista. Bueno, y un poquito hablando de la Comisión de Educación, ¿en qué están abocados? ¿Cómo está el tema de la educación acá en el Distrito de Bellavista? En el tema de educación estamos trabajando, estamos trabajando bien, estamos trabajando con todas las instituciones de las compañías, acá del centro del Distrito de Bellavista, que también, por suerte, ya a partir de ahora ya podemos contar con, estamos trabajando a partir de la semana ya con lo que es el almuerzo escolar, que por suerte ya se está llevando a cabo y se está desarrollando con toda normalidad dentro de nuestro distrito. Entonces ya la licitación ya se resolvió, entonces, ¿cuántas escuelas están beneficiadas con este...? Tres instituciones están beneficiadas que ya a partir de esta semana ya se está llevando a cabo todo ese trabajo, ese desarrollo de lo que significa el almuerzo escolar. Con el tema de los menús, ¿son alimentos precocidos o son elaborados acá en la región? Es elaborado totalmente acá mismo, acá en la región, que estamos trabajando con la señorita Melody Schneider, acá de Bellavista, la que está llevando a cabo ese trabajo de lo que es el almuerzo escolar. Y con cuestión de infraestructura, ¿cómo están las instituciones acá de Bellavista? Hoy, todos los días nos desayunamos con instituciones en el resto del país que tienen dificultades, que se caen en techo. ¿Cómo está la situación? ¿Han hecho un relevamiento de cómo está la situación de la parte de infraestructura de las instituciones de Bellavista? Se está trabajando con ese relevamiento de datos actualmente. Es cierto, si te digo que están en óptimas condiciones, no es así, pero se está reglando, o sea, que se está viendo con lo que se puede hacer y se está tratando de resolver los problemas urgentes que estamos teniendo en nuestro distrito de Bellavista. ¿Con el tema Fonacide está viniendo normalmente como ustedes? Sí, sí, con el tema de Fonacide no estamos teniendo problemas. A veces, por supuesto, como siempre, un poco de protocolo porque se atrasa un poco por los desembolsos, pero dentro de todo estamos viendo. ¿Las rendiciones de cuentas también ustedes lo están pasando normalmente? Estamos al día. Somos un distrito que siempre estamos cumpliendo en ese sentido para las rendiciones. Estamos totalmente al día. Sabemos que gran cantidad de jóvenes están saliendo de los colegios, escuelas. A veces nos preocupa un poquito después qué sigue para estos jóvenes en el distrito. ¿Hay algún proyecto que ustedes quieren implementar para, por lo menos, que cuando salgan tengan un lugar donde trabajar? Estamos en eso. Como bien sabés, somos nuevos también. Hace meses que estamos dentro de la Junta. Estamos trabajando con eso para el año 2017. Queremos desarrollar algunos proyectos sobre eso y para poder darle continuidad a esa gente que están estudiando y que sigan estudiando y capacitándose, ya sea en mando medio, en estudios de mando medio y, por qué no, por supuesto, siempre en el estudio universitario. ¿Faltan inversiones para fuentes de trabajo? Falta, falta inversiones. Yo creo que en ese sentido, Bellavista, tenemos bastante. Tenemos fuentes de trabajo y creo que va a ir creciendo y se va a ir desarrollando cada vez más lo que es fuente de trabajo dentro de nuestro distrito. Hay uno de los temas más importantes que se está dando mucha énfasis en estos momentos que es el turismo. Es un, ¿cómo se dice? La fábrica Sin Chemenea, que es un proyecto que se está haciendo muy bien acá en Bellavista. Asimismo, estamos trabajando días atrás, estaban trabajando las compañeras Gianni López y Luli Miller, que están desarrollando esa parte, un proyecto en turismo con todas las instituciones educativas del nivel medio. Acá ve el distrito de Bellavista y estamos desarrollando y trabajando con ese proyecto que se está llevando adelante y que, por cierto, con buen éxito. Bueno, gracias y éxito en lo que estás haciendo. No, por favor, gracias a vos y cuando guste. Perfecto.